Hola mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal, me da muchísimo gusto tenerlos aquí. Les platico que el día de hoy... Ay, yo ni siquiera estoy tan acostumbrada a estar agarrando cámara. Mira la patita de ¿Quién es esa patita pieta que se mía allí? ¿Y quién es esa patita pieta? Chicas, el día de hoy vamos a ir a un pumpkin patch. Para las que no saben, bueno, pues estamos en el mes de octubre, o bueno, yo no sé ni siquiera cuando ustedes estén mirando este video. Seguramente ya ni siquiera va a ser octubre, pero en el mes de octubre vienen, abren varios lugares y ponen muchas calabazas para que los niños vayan y recojan su propia calabaza. A alguien le encanta llamar la atención, pues, a alguien le encanta estar aquí. Te están viendo, niña. Entonces tenemos como unos cuatro días queriendo ir a hacer eso. Hay como jueguitos, caballitos y todo eso y queremos llevar a la lía, pero no habíamos podido, no habíamos tenido chance. Entonces hoy yo no quería ir en fin de semana, era lo último que quería porque seguramente va a haber mucha gente. Yo quería ir como un miércoles, un martes, un jueves ya, más tardar un jueves. Pero plebes, uno pone y Dios dispone. Neta que Dios se ríe de nuestros planes y aquí estamos en un sábado yendo a un pumpkin patch. La lía viene lista, ¿eh? Mira, la lía, bueno, ni tan lista, plebes. Teníamos todo planeado porque resulta que había amanecido, miren, ayer hizo un frillazo. Hoy en la mañana amaneció nubladísimo, nubladísimo, nubladísimo con un frillazo a los mil demonios. Entonces dije, le voy a poner unas mallitas, un gorrito, o sea, bien bonita mi niña, ¿no? Y plebes, toda la mañana estuvo nubladísimo y con un frillazo y ahorita sale el sol. Ahorita salió el sol y está haciendo calor. Estoy, ay no, se pasa el clima, se pasa. Bueno, pues a la lía le compré su vestidito. Mira, vea mamá, le compré un vestidito que es muy parecido al de nosotros. Oscar también trae una camisa así, de cuadritos. Y le voy a poner un moño, nada más que se lo quitó. Le corté copete, por cierto. Miren, para las que no la han visto, le corté copete, nada más que ahorita... Y le hago chongo, se dice, mira, bien bonita. Nada más que ahorita no le quise hacer chongo ni nada. Y le voy a poner un moñito, un moño así negro, grande, para tomarnos una foto. Así familiar, que quede toda bonita. Pero mira, no le gusta. Ella quiere que todo el tiempo esté hablando con ella. Vea que sí, mamá. Vea que sí, Lía. Vea que sí, mi amor. Ay, qué hermosa. Ay, bien enojada, bien enojada. Le puse ese babero que ni le combina el vestido, pero se lo puse por mientras. Porque si no, no quiero que se me vaya a manchar. No quiero. Y estamos aquí en la... Estamos en la gasolinera. Porque según... O sea, según si trae gasolina, pero la chingabomba del carro no le sirve muy bien. Y a veces, según ahí nos dice que lo trae full, full, full. Y pues no lo trae tan full, full, full. Vino a llenárselo de plano. Bueno, de paso pasar ahí a la tiendita que está aquí en la gasolinera. Y agarrar una chuchería. Porque es un camino como de cuarenta y tantos minutos. Y no tanto porque sea tan lejos, sino más bien porque hay tráfico, please. Hay tráfico. A ver cómo nos va. Pero nada, espero que disfruten la primera vez de Lía en un pumpkin patch. Nosotros fuimos hace como dos o tres años. Eso o más. Yo creo que eso fue mucho antes de tener a la Lía. Así que esta va a ser como nuestra primera vez de nuevo. ¿Ve a que sí? ¿Ve a que sí? Mi amor, ¿estás lista? ¡Ay! ¿Andas de desveinar a mi corazón bello? ¿Quieres la cámara tú? A ver, agárrala. ¡Ah, pues! Agárrala de aquí. De aquí, miren. Se espanta. ¿A ver? Ok, bye. Bye. Oigan, quiero mostrarles estos lentes bellísimos de París. Que me los agarré Shin. Y mira, me siento. Señora de las lomas. Empoderada bichota. Me siento increíble. Están bien perrones estos lentes. Pero ellos me gustaron un chingo. Me gustaron. Están bien grandotes, pero me gustaron mucho. ¿Ustedes qué piensan? Son de Shein, ¿eh? Me encantan. Tengo varios pares de lentes de ahí. Muy nada. Nomás que le tengo que limpiar. Pero muy raro. Me gustaron. Y... ¡Mira! ¡Mira! Ya llegaste Tres chuecos, ese moño, mamá Ay, tres chuecos, esos moños, mi niña Sí Guau, ¿te gusta? Sí Eh, 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 eh Ay, ya llegamos Mira, se le mira una mancha Ya llegamos, nomás que con tanta cosa encima Como que ni parecemos nadie Mira, regolentes Ni saben, ni sé yo que soy yo Ay, ok, dice ella que quiere salir ¿Sí? ¿Quiere salir, mi amor? Ay, no, no me jales el pelo Hay mucha gente, plebes Mucha, mucha, mucha gente Y está haciendo calor Así Así ¡Despérate! ¿Sí? ¿Despérate? ¿Sí? ¡No! 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 ¡Ya miramos! ¿Ahora me ponte los dos? ¡Guau! ¡Guau! ¡Toma, pues, toma! Un espresso, ¿ok? Un espresso. Así. Sí. Sí, ¿ok? A ver. ¡Lía! ¡Vueltea, Lía! ¡Lía! ¡Lía! ¡Vueltea para ella! ¡Vueltea para ella! ¡Lía, vueltea para ella! ¡Lía! ¡Háblale a Lía! ¡Lía! 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 ¡Guau! ¡Ay, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Mira! ¡A ver, Lía! ¡Lía! ¡Lía! ¡Ey! ¡No! ¡Bravo! ¡Ay! ¿Está muy rica? ¡No! ¡Lía! ¡Ay! ¡Sana, sana! ¡Sana colita de rana! ¡Sana, sana colita de rana! ¡Mira! ¡Ten cuidado, pues! ¡Cuidado, Iray! ¡Ay! ¡Ya tomo cuidado, viste! ¡Mmm! ¡No! 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 ¿Qué es eso? ¡Lía! ¡Lía! ¡Ey! ¡Señorita! ¡Señora! ¡Ey! ¡Ay, no esa niña! ¡Ah! ¡Lía! 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 ¡Mira, mis herpenas! ¡Mira, mis herpenas! ¡Lía! ¡Aca! ¡Aca, vámonos! ¡No, acá está viendo! ¡Calla! ¡Lía! 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 ¡A otro juego! ¡Ay, qué belleza! ¡Re muñonca tiene la mamá! ¡Ah! ¡Pero tápate porque está haciendo frío! ¡Tápate! ¡Tápate! ¡Está haciendo frío! ¡Mira! ¡Mira qué bonita! ¡Ay, Playz! Es que le iba a poner mallas pero se vino un calorón bien fuerte y pues con las mallas se nos iba a asar la plebe pero ya está haciendo frío ¡La cara! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Ya está haciendo frío, Playz! ¡Te voy a poner las mallas yo creo! ¡Espera! ¿Y tú tienes que robar eso? ¡No, Playz! ¡Yo no me quería robar nada! Es que yo le decía que si esos que estaban ahí en el piso se podían agarrar y yo decía, es que yo no sé cómo escoger una calabaza pero ya miramos que es aquí ¡No! ¡No! ¡Ni siquiera es aquí para que te calles! ¡Ah, sí! ¡Traditional! ¡Ay, no sé! ¡No! ¡No sé la verdad! ¡Ay! ¡Gúrele mamá! ¡Gúrele! ¡. ¡Ahh! ¡Puede ser papá! ¡Estás muy cansada! ¡Está subida! ¡Uy! Oigan, parezco una loca pero ya llegamos a la casa nomás que les quiero enseñar Acabamos de llegar aquí está la linha Uy ¿Dónde estás? Ahí está la muñeca, tu rabia Porque la va bajando los papás ¿Sí? La va bajando los papás Se anda resvelando Mi muñeca Oigan, llegamos a la casa y está este paquete aquí Que pues dice mi nombre viene de Target Pero yo no sé, yo no pedí nada No sé qué es, sé que es para mí porque viene mi nombre Pero no sé qué es, plebes Pero nada, ya volvimos de donde andábamos Y ya Estuvo bonito, está bonito Nomás que está bien lejos de aquí donde nosotros vivimos Pero estuvo Estuvo lindo, ¿va mamá? Mira la Lía Ya, ya las voy a dejar porque Mira, parezco chupitos yo Parezco chupitos No me había dado cuenta que traigo pintura por todos lados Pero es que por el Por eso nunca me pinto la boca ni nada porque siempre traigo Cubrebocas Pero ya las voy a dejar porque ya es bien tarde Mira, son las 8 y media La Lía se duerme a las 7 todos los días Ahorita ya ella se anda desvelando Es bien chistoso porque nos dimos vuelta Andamos en un mall Y nos dimos una vueltita Y de repente cuando volteo La Lía así, mira Caída Nunca le había pasado eso Porque siempre procuro ya estar aquí en la casa Cuando es su hora de dormir Y se cayó dormida Dormida la plebe Y dije, no, pues ya se va a venir todo el camino Hicimos como 27 minutos más o menos para acá para la casa Y no La subí Entre el que la desabroché de la carriola Y la abroché en el car seat Se despertó y ya no se quiso volver a dormir Pero ya, ahorita ya Ya, ya me voy a despedir de ustedes Porque necesito dormirla Porque si no, yo no sé hasta qué hora se va a ir No sé ni siquiera cuánto llevaba dormida No creo que mucho Porque la acabamos de ver Pero esa dormidita que pegó ¿Verdad mamá? Esa dormidita que pegó ¿Sí? ¡Ay, qué linda! Bueno, plebe, espero que hayan disfrutado de este video Yo las dejo Nos vemos Que descansen Bye Ay, se me lo ganó plebe